Hola que tal mis fragantes, bienvenidos una vez más al canal para todos aquellos que sea su primera vez por aquí mi nombre es Patti yo soy una apasionada del mundo de los aromas aquí en este canal van a encontrar reseñas, lanzamientos, tops y tips y todo sobre el mundo de los perfumes el día de hoy les traigo un top muy especial hoy les voy a mostrar 5 fragancias que yo utilizo para temporada de muchísimo calor ahorita aquí en Ciudad de México está haciendo de verdad demasiado calor y a veces muchas de las fragancias que tengo de repente que me gustan así como más intensas y tal se hacen pesaditas para esta época y pues la verdad es que son intolerables en esta época o cuando hace mucho calor las temperaturas son muy altas apeteces algo más refrescante, algo un poquito más ligero pero que te dé como ese toque energizante, vigorizante ese tipo de aromas ricos, a lo mejor frutales, a lo mejor cítricos pero que te aportan como ese punto de frescura yo creo que ese es el común denominador y estas fragancias que te voy a mostrar yo siento que son aptas para calor extremo la primera que quiero mostrarles es una de la marca de Yves Rocher es una fragancia riquísima que ya casi me termino se llama Naturel y vean ya hasta donde la tengo la verdad es una fragancia que ahorita estoy utilizando muchísimo es más ahorita me la voy a poner porque esta fragancia es tan rica esta fragancia es como rociarte un limón por el cuerpo te refresca de esa manera riquísimo la llegué a comparar con Light Blue de Dolce & Gabbana tengo ya un video comparándolas, se parece pero esta incluso es más cítrica, es más alimonada y eso me encanta porque te da ese toque limpio te da esa sensación como cuando acabas de salir de la ducha y la verdad es que siento que es de esos aromas que te inyectan energía por eso me gusta mucho otro de los que estoy utilizando ahorita en estos días de mucho calor es de la línea de Ecos de Natura ya les había dicho justo en estos días que ese tipo de fragancias de esa línea la mayoría son súper frescas, la mayoría son aptas para primavera, verano en esta ocasión yo estoy utilizando maracuyá que este es un aroma frutal obviamente huele a maracuyá pero siento que también tiene ahí como algunos puntos cítricos es una fruta, perdón, es una fragancia que huele a frutal el maracuyá les digo tiene ese toque acidito rico huele también a limpio es una fragancia que igual te sientes así como muy fresca muy limpia que también te energiza esta es una fragancia que ahorita por lo mismo les digo la estoy utilizando bastante otra que también me encanta para esta época es Chanel número 19 en la versión agua de tocador esta es bien fresca esta es muy diferente es un floral verde y la verdad es que evoca completamente a un bosque lleno de vegetación pero a un bosque aparte que acaba de ser humedecido por la lluvia es la sensación que me da es muy verdoso es muy herbal huele también como a musgo es una fragancia que tiene ese toque que te da como a tierra mojada riquísimo la verdad este también este más bien en vez de que me dé como energía o me revitalice este siento que me relaja esta es una fragancia que siento que me relaja que me da mucha paz mucha tranquilidad pero si me hace sentir fresca me hace sentir limpia también otra fragancia en esta categoría que amo y que de hecho es mi segunda favorita de esta casa que es Mugler es Angel en esta versión que es Eau Crocière esta es la 2019 esta fragancia me encanta se ve preciosa de verdad cada que la veo digo que botella tan preciosa pero no nada más es la botella es una fragancia que me encanta esta el olor es prácticamente a mango esta huele a mango es un mango jugoso es un mango cítrico acidito riquísimo dulcecito refrescante con el toque de patchouli ahí que lo hace como muy sofisticado es una fragancia que me evoca esos coctelitos que nos gusta tomarnos así frutales, dulces a pie de playa riquísimos si la veo apta para temporada de muchísimo calor pero incluso esta me atrevería a llevarla así como a eventos un poco más formales les comentaba en la reseña siento que es una fragancia que aunque sea con ese toque así frutal fresco, dulce y todo eso también te aporta como cierta sofisticación cierta elegancia entonces me gusta mucho por eso y otra fragancia que también ahorita estoy utilizando muchísimo es de Lancome sé que muchas la odian pero yo la amo de hecho cada vez que la uso la amo más es una fragancia que me hace sentir fresca limpia muy femenina es un aroma a rosas a frutadas a fresadas aciditas almizcladas limpia 100% sofisticada y repito muy femenina esta también la veo como para uso diario les digo que yo ahorita la estoy usando muchísimo y bueno básicamente son esas las que les quería mostrar me encantará que acá en los comentarios ustedes me pongan las fragancias que utilizan cuando hace muchísimo calor donde ustedes viven estoy segura de que esa va a ser una información muy valiosa para todos nosotros me encantará estarlas leyendo que es lo que ustedes más apetecen para estas épocas de primavera verano y pues bueno muchísimas gracias por acompañarme en un video más yo les mando muchísimos besos abrazos bendiciones y les pido que jamás se me dejen de consentir con muchos aromas hasta la próxima